Muy muy buena gente, ¿qué tal? Estamos bienvenidos de nuevo a Café con Snoody Ya sabéis que estoy aquí con mi cafelito Sigo intentando hacer la teart y como veis Pues todavía no va especialmente bien Si enfoca, sin que tire todo el café encima del teclado Bueno, no quiere, pero básicamente No tiene la mejor de las pintas, ¿vale? Así que bueno, pues eso, ya sabéis que esta sesión es simplemente para ponernos un poquito al día de De lo que está ocurriendo en general en el mundillo de TFT De lo que está pasando por mi día a día como grado de contenido Y fuera de grado de contenido también Y hoy concretamente vamos a hablar de lo que es el europeo Y el paso de los españoles por el mismo Entonces, uy Vale, esto lo he necesitado, vale O sea, quería abrir Twitter pero no quería abrirlo aún Bueno Vale, pues ya está Ya he filtrado absolutamente todo Mi carne de identidad, la calle donde vivo Y perfecto, empezamos con la partidita Pues eso, ¿qué ha pasado con el europeo exactamente? Como sabéis, y si no lo sabíais Pues esta vez yo no me he clasificado al europeo Este ha sido el primer set que ha habido de cuatro meses En vez de los semisets que hemos tenido antes, ¿no? Que eran tres meses y tres meses Y bueno, pues básicamente era mucho más difícil clasificarse Porque solo había dos PSC Y muchas menos capturas de ladder Por lo tanto tenía como menos oportunidades, entre comillas Sin excusa Simplemente os estoy poniendo en contexto de lo que es la situación, ¿vale? No me clasifique por malo O sea, en lo que hay ya está, pues no pasa nada La realidad es que de España se clasificó Dalesson y Saffo Dalesson se clasificó por ladder Que sinceramente a mí siempre me ha parecido más maritorio Uf El aumentito de true damage Como me apetece, tío Como me apetece el aumentito de true damage Diría que incluso podríamos valorar Subir de nivel, ¿no? A ver Quince no es Esto está muy bien La PS se puede poner aquí Vale Pues bueno, pues eso Se clasificaron de españita Dalesson y Saffo Dalesson se clasificó por ladder Que generalmente es bastante más complicado Porque básicamente tienes que hacer muchísimos puntos A través de las diferentes capturas Para poder llegar a ese torneo Entonces pues es bastante más maritorio Por desgracia Este set, tanto en la GSC 1 Como en la GSC 2 Como en el propio europeo No lo ha ido para nada bien En la GSC se ha pegado una estampada histórica Y en el europeo Mato lo mismo Entonces digamos que Lo que es el panorama de ladder Lo tenía muy pero muy dominado Pero bueno, ya sabéis que no siempre lo mismo Y de hecho no suele tener demasiado que ver Entonces Por desgracia El tema de los torneos se le escapó Pero bueno Saffo El día 1 Os voy a buscar un segundito el tweet Para que tengáis el contexto Terminó muy pero que muy arriba Incluso cerrando con un top 8 La última partida del día Terminó top 3 del torneo Así que voy a buscar esto Ahí estamos Juego un segundito esta ronda Que no hay nada que jugar De hecho Perfecto Y os enseño El panorama está aquí Tenemos a Saffo El día 1 con 35 puntos Básicamente se juegan 6 partidas por día ¿Vale? El primer día consiguió un montonazo de puntos Y se hizo un top 8 para cerrar el día Y se que a pesar de eso Termina top 3 Con un montón de monstruos Darkhide La W61 Saffo Pues está ahí Está ahí con los dioses ¿Qué pasa? El día 2 teníamos un trabajo En la situación de Saffo Que era hacer un día Más o menos normalito No tenía que ser Ni siquiera un día especialmente bueno Tenía que ser simplemente Un día de supervivencia De rascar un par de puestos Aquí o allá De aceptos 4 Pero empezó la tragedia La clásica tragedia española De que se empezaron A encargar top 8 De que bueno Las partidas que tenían que salir bien Estarían un poquito peor Y pasamos de ser Segundo barra tercero del torneo A estar prácticamente Jodidos en las dos últimas partidas En las cuales necesitaba Hostia Vaya puto Ya subo chaval Que sinvergüenza Pues eso Pasamos de una situación Completamente favorable A estar un poquito jodidos Y jugarnoslo todo En las dos últimas Llegó un momento En el que todavía tenemos Bastante buenas chances Y se comió un top 8 Luego otro top 8 Y por último En la última partida Como ya daba igual Pues jugó una partida normal Y se consiguió un top 3 Eso le pone En el top 16 de Europa total Que por supuesto Es un bastante buen resultado Si lo analizas Dentro de 32 jugadores que había El formato Para quienes no lo sepan Del europeo es el siguiente Están 32 jugadores Todos ellos juegan Los dos primeros días Esos dos primeros días Consisten en un total De 12 partidas Se arrastran a los puntos Del día 1 al 2 Y luego pues el día final Básicamente se juega A la plaza del mundial Ese top 8 final Empieza de 0 Y los cuatro mejores Van al mundial directamente Entonces pues bueno Lo importante realmente Es llegar al día final Por supuesto Porque ahí ya tienes Como un 50% de probabilidades Sin el como de hecho Tienes un 50% de probabilidades De llegar al mundial Se consiguió Casi 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 Remar hasta la final Y a la puerta De lo mismo Se nos escapó Pero bueno Lección interesante de esto El top 8 final Esta vez No tuvo ningún sentido En cuanto a la consistencia De los jugadores Que estaban en el mismo Porque básicamente están Los mejores jugadores De Europa Consistentes Ya sabéis que Muchísimas veces Hablamos de que el TFT Es todo suerte De que no sé cuánto Bla bla Pero voy a buscar Un segundito un tweet Para que veáis Los nombres que sí Que se han clasificado Porque es que A mí personalmente Me parece bastante ridículo Que esta gente Siga siendo Los mejores de Europa Da igual en que putísimos Se testemos Así que nada Aquí tenemos el tweet De la clasificación final Mirad el top 8 Yedusor es un hombre Que no se conocía tanto Pero es un señor Que este set tenía Consistentemente Una cuenta en el top 5 de Europa Y otra en el top 15-20 Esquipa Eus Ya llegó a un mundial En su día Westjungler Es el mejor jugador Históricamente de Europa De estos tres últimos sets Voltaius Mítico francés Chaynar Se quedó a nada De varias finales Salvi Mítico jugador alemán Y Salvi Mítico jugador alemán Emsofresh Que dejó el TFT Un par de sets Pero ha vuelto De hecho Empezó el día Con menos puntos De los que tenía Adelson Bastante jodido Con un top 8 Y luego se hizo 1-3-3-2-2 Y terminó Como séptimo puesto Dark Hydra se hizo Dos top 8 Y a pesar de eso Luego hizo buenos scores Y remo Luego tenemos pues A Double 61 Que se queda a un putito de corte Y en C6 Que sencillamente no pasa Porque no tiene Un top 1 Para el desempate Como bien veis Aquí está Saffo El 16 por gracia Un poco putada Pero bueno Una cosa interesante De este set Es que los franceses No dominan Por completo Porque normalmente Siempre teníamos Dominencia francesa Ahora los alemanes Han cogido el puesto Tres alemanes Dos franceses Un checo Un turco Y un belga No perdón Dos franceses Un belga Y tres alemanes Sí correcto Bueno Me he ligado un poco Pero bueno Se entiende la idea ¿No? Y bueno Las conclusiones del europeo En general Están bastante chulas Este meta La verdad que ha sido Bastante bonito De ver Al menos a mi parecer Porque estamos En el típico punto del set Donde muchas veces El juego ya es un coñazo Porque solo se juega Las mismas compas O está bastante divertido Porque hay bastantes opciones Y en mi opinión Nos hemos quedado Más bien con los segundos Había un montón De compas de meta De rol Podías jugar Tanto el rol de coste 1 Como el rol de coste 2 Como el rol de coste 3 Y podías jugar En torno a épicas varias Como por ejemplo KDA 20 kills Hardsteel También se podía jugar En torno a legendarias Así que el juego Estaba en un punto Muy muy divertido Y era poco predecible Saber lo que iban a hacer Las personas Así que Hoy Conforme estoy grabando Este vídeo Es por la mañana A la tarde Se cierra El europeo Ayer mismo De hecho Se correraron Como campeones De LATAM También Dos personas Se clasifican de LATAM Si no me equivoco Ah no Tres personas Tres personas Se clasifican de LATAM Que si no me equivoco Son Coca-Ken Cheche Y Relic Y RELIC Y la verdad que Ojo Estoy jugando Trudan Machimedal en la Cali Es demasiado gratuito Estoy bien Así que nada Pues ahí tenemos A los representativos De la región de LATAM Esta noche Se deciden también Los representativos de LATAM Y yo personalmente Aunque no juegue Como ya sabéis Me flipa el putísimo TFT Y en general Me encanta verlo Este participando O no este participando Porque la verdad que La tensión de las partidas Competitivas Cuando están justo A un par de puntos De conseguirlo De no conseguirlo Y el TFT A nivel tan alto Lo disfruto muchísimo La verdad Sé que no todo el mundo Lo disfruta por igual Por ejemplo Si no tienes el contexto De que es lo que está Haciendo exactamente Especialmente bien De por qué Se le considera Un poquito mejor Jugador que el otro Se hace un poquito Más aburrido Y yo lo entiendo Perfectamente Porque Al fin y al cabo No es igual de llamativo Para todo el mundo Pero Estoy esperando un segundo El remover este Lo tengo que gastar En Uf True Damage Chosen Si Creo que debería gastar Ese remover En En Senna Para poder ponerle Los ítems A la Senna Chosen Entonces Le voy a poner Sanguinaria a Kale Gigi Porque este aumento Lo que hace es Básicamente Darme vida De velocidad de ataque En todos los campeones True Damage Que tengan ítems Sé que la prioridad No es la partida Pero bueno Aún así Yo explico un poquito De lo que está pasando Y ya está Entonces pues eso Yo disfruto muchísimo La época competitiva Sencillamente Porque aunque no jueguen TFT de alto nivel A mi me flipa Y me encanta saber Cual es la representación Que tenemos del europeo Y la que tenemos En el mundial Porque al fin y al cabo Me lo gozo muchísimo Y bueno Que con 4 meses por set Esto va a ocurrir Bastante a menudo Hay que acostumbrarse Que tenemos 3 europeos al año Bueno Aproximadamente 3 europeos al año Según fechas Porque no siempre coinciden De esa manera Y 3 mundiales al año también Entonces pues bueno Hay muchísima acción Hay muchísimos TFT de alto nivel Todo el rato Sinceramente Tengo curiosidad Por ver qué pasáis vosotros A mi Me gusta que haya tanto competitivo Pero como que siento Que le he restado un poco de valor Al título de mundialista Si dentro de 3 meses Te lo quitan No recuerdo exactamente Cómo era en el LOL Pero a mi como que Se me hace demasiado rápido El asunto Porque en plan Ha ganado el mundial Y boom Ya automáticamente Detallaron el campeón del mundo Saber como que ya se te fue Se te fue tu oportunidad Así que nada Tengo curiosidad por saber Que pensáis vosotros de esto Porque me parece un tema Bastante interesante Que ya sé más o menos Que en principio Van a mantener esa estructura Durante bastante tiempo Porque ya han decidido Tirar por ese camino Entonces pues Es algo que van a Van a seguir Por este camino Al menos Aparte El molotofía ha confirmado Que esto de que no haya Semises Le gusta Personalmente Hemos podido ver Que en este set Las cosas han venido muy bien A pesar de que no todos Confiásemos En los que estoy quitando Los semisets Fuera y bien Y bueno A nivel consumidor Creo que no deberéis notar Mucha diferencia Por el tema ese que os digo De que Con tres meses de set Y luego un cambio Tienes que reaprender el juego Ahora realmente Durante los cuatro meses No tenéis que reaprenderlo Así que supongo que es algo positivo Trajito de café Pero bueno Cositas a destacar Ayer conforme Saffo se quedó eliminado también Estuvimos reflexionando Los españoles Así un poquito Sobre conclusiones finales El tema que más le encanta a la gente ¿Por qué España da asco en el TFT? De hecho Por resultados históricos Si le preguntas A cualquier otro país De TFT en Europa Nadie tiene en cuenta España A nadie le parece Particularmente peligroso Y ya Hemos perdido Por así decirlo Todo el valor Y el respeto De la comunidad realmente Tanto nuestra comunidad Como la comunidad extranjera Y Chuso Hizo una aportación Bastante maravillosa A la vez que meme En mi opinión Porque dijo algo así En plan de bueno Es que es muy sencillo Ellos realmente Simplemente son Muy buenos jugando TFT Y yo Gracias Sara Por ese Por ese gran contenido De calidad No le falta razón Es verdad que El principal motivo Por el cual ellos No superan Es que sencillamente Son mejores Pero sobre todo El eterno debate Está más bien En que En las situaciones De presión No sé por qué Todos De manera diferente Lo hacemos Como que jugamos Peor Porque objetivamente Si tú tienes A un pibe Que tal Que ha llegado A 1900 Que tiene el récord De LPS En Europa Este set Récord de LPS En Europa Este set 1900 puntos 1900 y poco De hecho yo va a tener Son un poco de pavo Nadie le ha podido pisar El récord Este set De hecho Diría que En el anterior set Estuvo más o menos cerca Pero no siempre lo consiguieron Tú tienes una persona Que obviamente Conoce suficiente juego Para eso Entonces ¿Qué es lo que está fallando En los momentos importantes? No sabes gestionar la presión Tomar líneas de juego Innecesariamente arriesgadas Como ejemplo Usamos la última partida De Saffo Que es verdad Que no es el único Ni mejor ejemplo En el sentido de que La estampada de Saffo En esa partida Era poco representativa De lo que iba a pasar Ya en el torneo Porque como que le daba Un poco igual Porque ya no se jugaba nada Entonces como que Tenía menos sentido Pero sigue siendo válida Para analizar el punto Este en cuestión Con el que por ejemplo Se quedó una épica Que no le tocaba Y esa época Que le acabó costando 4, 6, 8 de oro Durante muchísimo tiempo Y bueno Pues eso pasa factura ¿No? Vamos a ver si me sale la cenita 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 Super fan Bueno Está bien Whatever Entonces pues eso Como que parece que Las decisiones Que a priori Que tendríamos estudiadas O que serían lógicas Como que el día en cuestión El día importante Al final como que Las desprestigiamos Y le restamos valor Nosotros mismos Y empezamos a hacernos La picha a un lío Y la mierda Lo que sí que me resulta curioso Es que Hemos tenido muchísimos intentos De llegar al mundial Desde la época típica Y mítica De Tampop Que a muchos de vosotros sonará Con los meca pilotos Él estuvo a punto De clasificarse Estuvo a nada Estampada Neo llegó al europeo Y tenía que literalmente No cagarse encima Porque se clasificaban 5 de 8 Estampada Yo he estado dos veces En el europeo Estampada que es una de ellas Hemos llevado tres representantes Al europeo A veces dos A veces cuatro Nada Que no hay manera tío Entonces no es una cuestión Individual tampoco De que esta persona Individualmente No consigue llegar Porque Tanto Reven Como yo Como Dales Como Chuzo Como Dessa Todos los jugadores top tier En situaciones y contextos Diferentes No lo hemos conseguido Pero es que ya no solo se aplica Al lado europeo Sino que Tú te fijas en general En la consistencia De la escena Por ejemplo Alemana Y la escena Francesa Y tanto en la GCC Como en el europeo Pues hay muchísima más Solidez en cuanto al resultado Personalmente Insisto Sin excusas Simplemente ya sabéis Que estoy en otro mood Yo ya no estoy en el mood Lo voy a dar todo Por el competitivo Voy a participar En aquello que toque Cuando me clasifique Y ya está Entonces Digamos que hablo más Por la escena en general Que por mí Si por ejemplo El set que viene Me da el venazo Y me apetece competir A muerte lo haré Y si no Pues simplemente estaré chill Porque ya sabéis Que al fin y al cabo Con lo que yo me gano la vida Es creando contenido Y lo de competir Es como que una Meta personal Que no me aporta nada Más allá del hecho De ser una meta personal Pero sí que me interesa Por el hecho de que En general Todo mejor Por supuesto Todo esto parte Un poco también De la escena nacional Que muchos de vosotros No conocéis Pero es un putísimo meme Y tiene una estructura Bastante más compleja Y mierda De anica O mano a la justicia Creo que mano a la justicia Ah mierda La anica Eso me hacía falta Uff Qué bien Qué bien Qué bien Un remover más Además Qué bien Qué bien Ajá Ajá Pues eso Que todo parte De la escena nacional Enseguida Os termino de explicar esto Un segundito Vamos a hacer la transición Eso no es un ítem de escena Eso tampoco es un ítem de escena Bueno Necesito ahora a Nikkoi Y subir a nivel 9 Para poder O sea perdón A nivel 8 Para poder meter Todas las fichas Creo que teniendo tantas escenas Tiene sentido rolear ya ¿No? Ya salte un Yasuo Falta una Bien Eh Diría que de momento Le voy a poner Qué polla hago aquí Tío De momento le pongo esto Y luego con el remover O el superfan Se lo quito ¿No? Pues eso Que me interesa Sobre todo Por el panorama nacional En general Y porque la escena Sigue creciendo Porque de verdad Que considero Que lo que es Talento base Tenemos Porque hemos visto A gente En diferentes momentos De los sets En diferentes momentos De la historia De TFT Tener bastante éxito Por lo tanto La creatividad La posibilidad De llegar a esos puntos En TFT La visión del juego Existe Simplemente No existe la forma De aprovecharlo Al máximo ¿No? Quiero posiblemente Uh Remember your rush Es impresionante Para que todos tengan ¿Cuánta vida tiene usted? 2.200 Pero solo es para ti ¿No? Esto es para que todo el mundo Tenga ahí velocidad de ataque extra Para que la escena Quieres ganar Básicamente ¿No? Entonces Una vez más Al igual que este set Nos vamos a juntar todos Sabemos de nuestro grupo De práctica Y de hecho ya Hemos estado haciendo Incorporaciones externas Que muchos de vosotros No me habéis recomendado eso Como por ejemplo ¿Por qué no colaboramos Con gente de LATAM? Por ejemplo Mike, los alternados Pues gente desde aquí Ya está a un altísimo nivel Y que nos podrían hacer Un aporte bastante interesante ¿No? Con respecto a A por qué Sencillamente no terminan De cuadrar las cosas Y es cierto O sea Obviamente toda la información Externa que tengan Bienvenida sea Eso lo hemos hecho en sets También Hemos participado junto Con alemanes Hemos participado junto Con princeses Hemos hecho colaboraciones De todo tipo Tampoco ha sido suficiente Así que diría que es Sobre todo Trabajo en el Meltal De cómo afrontar Los días importantes Porque la capacidad De verdad El día que está ahí Y de hecho Hablando con los muchachos Con respecto al europeo De este set De verdad que le veían Una visión súper súper clara Del meta Y luego se ha reflejado En las partidas Que dentro de lo que son Las líneas de juego Las tienen más o menos claras Todas Había una línea de juego Súper interesante Que se basaba en Two Health Team Para jugar Kylie En torno a ella Y la conocían Y la tenían practicada De hecho diría que la tenían Incluso mejor practicada Que algunos de los franceses Entonces La información está ahí Solo hay que saber aprovecharla En el momento concreto Y eso me vuelve a llevar Al debate Que os he estado comentando antes De principal problema Que radica En el circuito nacional Por supuesto Lo mejor que puedes hacer tú Para Aumentar tu capacidad Como jugador No es practicar El máximo de situaciones posibles Nosotros en España Tenemos el problema De que el circuito nacional Es de coña Entonces nadie Eso lo toma en serio La propia organización Que lo monta Da igual Y obviamente Eso genera un pasitismo Bastante fuerte Ese pasitismo A su vez Lo que acaba haciendo Es que los mejores jugadores De España Ni siquiera le interesa Participar en ese circuito Por lo tanto Lo que debería ser Un terreno de práctica Interesante Acaba siendo simplemente Algo que todo el mundo ignora ¿Y por qué lo ignoramos? Bueno Básicamente La organización GTEC La encargada de esto Es la encargada Que tiene sí o sí Los derechos de la competición ¿Vale? No es algo opcional Es la que va a tener Los derechos durante Muchísimo tiempo No le importa el TFT Decía en tono El TFT Durante cada competición Se parecen más o menos A los dramas Que tenemos ahora mismo En la comunidad Latinoamericana Con SL Hay veces que el drama Es que Bueno pues sencillamente Pues hay que hacer remake Y no se hace En el momento concreto A uno de los jugadores Espera un segundo Que justo estaba Besando los ítems Sí se me ha ido La polémica Que tenemos con ellos Viene de hace mucho Y hay muchísimos problemas Que hemos tenido en general Pues ya os digo Hay de todo O sea tenemos Desde el hecho De que los jugadores Se desconecten En la normativa No esté muy clara No sepan resolverlo Desde Eso es un Un set fast hard Joder Hoy no sé por qué Me está costando especialmente Esta sesión Me voy a perdonar macho Hay veces que ya sabéis Como el otro día Que me salió especialmente fluida Hoy no es uno de esos días Por desgracia Y bueno pues eso Que en general La organización No tiene en cuenta Los jugadores Nos prometen una cosa Como por ejemplo La final nacional presencial No la hacen Nos defraudan Nos prometen más price pool No solo no lo mantienen Sino que lo bajan Hasta que amenazamos Con niños del torneo Y luego ya Vuelven a subir el price pool Nos vuelven a mentir a la cara Con reglamento A la mierda Los organizadores Tienen que tomar una decisión Que respecto a alguna regla Dentro del juego Que retrasa el torneo Dos horas Nos pasamos todos Ese día perdiendo dos horas Que al fin y al cabo No para todo el mundo Es el trabajo Ni su fuente principal de ingresos Por lo tanto Esas dos horas Son bastante valiosas En general Muchísimo choque Con la organización Por desgracia Que bueno Que hace que sea bastante incómodo Participar en todo Lo que tiene que ver Con el circuito nacional Y bueno Como comprenderéis Las mejores regiones Ahora mismo Perdón Los mejores países Dentro de Europa Son Alemania y Francia Que si que tienen Una infraestructura competitiva De locos Y los mejores jugadores franceses Siempre quieren jugar Ese torneo Porque es que saben Que les van a beneficiar Tanto el nivel jugador Como el nivel de exposición Porque estás enfrentándote A campeones del mundo Y hay gente tochísima Así todo el rato ¿No? Nosotros por desgracia Así como aclaración No es algo Que podamos replicar O sea De verdad No hay un tutía aquí No hay una pequeña Letra pequeña aquí Que no hayamos descubierto El formato es el que es La organización es la que es Es una realidad Que hay que aceptar Nos guste más o menos Y así es como va a ser No es algo voluntario Ni algo que podamos modificar De ninguna manera Simplemente existe De este modo Pero bueno Es algo con lo que tenemos Que trabajar Y a pesar de que Este es una situación De desventaja No significa que no Nos deberíamos poder Sobreponer a ello Yo a los chavalos Los veo súper motivados Por ejemplo Termina ahora mismo Saffel torneo Por un tuit De que quiere mejorar De que en ese tono Se vuelve a tope Sé que es el típico tuit Que se pone Veo a Chuzo Que dice que se va a perder Una carrera de ladder Y que quiere volver otra vez A pelear en top 10 Consistente Veo a Daleson Que tampoco está desmotivado O sea veo ganas Por lo tanto No me preocupa mucho En ese aspecto Pero sencillamente Hay que encontrar Una forma de cambiar La dinámica Porque además Es irónico Pero Hay algo más en juego Y lo explico enseguida Voy a poner Un poco mejor Posicionada la escena Vamos a ver Algo así quizá Hay algo más en juego Con todo esto Y es el hecho de que Riot Games Digamos que va a cambiar Su inversión O el valor de su inversión Con respecto a TFT En función de los resultados Que nosotros tengamos Cosa que en mi opinión No tiene mucho sentido Porque yo tuviera Incentivado a los jugadores Para que Tuviesen Ya esa infraestructura Montada de base Pero bueno Como no es el caso Pues sencillamente Nos adaptamos A lo que ya tenemos Ellos nos han dicho Múltiples veces Si por ejemplo Un español se clasifica Al mundial Hacen un evento presencial Y a gustísimo Y de repente Nos empiezan a potenciar mucho Y nos dan cariño Y etc Cosa que en mi opinión Está un poco fea Ya os digo Por eso de que Debería como que salir de ello Independientemente De los resultados Que tuviéramos Pero bueno Si la realidad Va a ser Que gracias a eso Nos va a ir bastante mejor Pues bueno Se puede llegar a aceptar Supongo Esto es la lágrima Para Nico Perdón para el Yasu Que luego es Así que estaba bien Pues eso es que Me parece un poco feo Basarlo en rendimiento Porque o sea Por un lado Lo entiendo Que Riot Games Quiera meter más recursos En el momento Que nos vaya bien Pero al fin y al cabo Como que al jugador No le incentiva nada Si sabe que tiene que ganar Sí o sí Para que le hagan caso Porque en otras regiones Polonia, Francia, Alemania Joder Siempre digo a regiones Países Tienen ese cariño Sin necesidad De tener que demostrar Los resultados Desde el minuto 1 Entonces Me jodo un poco Pero bueno Sabiendo que esa es nuestra realidad Tampoco es que esa presión extra No nos afecte mucho Porque realmente Ni siquiera confiamos En que Riot fuese a mantener Su palabra con esto A mí personalmente En una de las reuniones Me dijeron Oye Si alguno de vosotros Se clasifica Hacemos un turno presencial Y que venga quien quiera Y lo vivimos ahí como nunca Y quizás incluso Podemos empezar a destinar Más recursos al circuito Los recursos al circuito Lo puedo entender Pero realmente No es que le hagan falta Más recursos al circuito español Sino que le hace falta Un poco más de cariño Que por cierto ¿Cómo coño? Acaba muerto esta partida No da la sensación De que Que Misena es la polla Dentro de poco Debería rolear por la calidad Cuando tuviese dinero Pero vaya Bastante curioso Que esto haya acabado Así de jodido Y odio el posicionamiento De palo con KDA Todo esto Y me parece Completamente asqueroso Pero bueno El eco tiene que estar ahí La cali quizás Va fuera del palo Lo que pasa es tener Por el hecho Que tiene doble defensivo Para aprovechar las máximo Misena con cuarta cura Mola muchísimo Pero a la Riven También mola bastante La verdad No nos vamos a engañar Mola bastante Sí La cali 2 Sería impresionante Vale Vale, vale, vale Todo el mundo Tiene índice radiante Además de eso No me gusta nada ¿Es mucha Kali fuera? Dos O sea, una Dos Tres Más de las que me gustaría La verdad Bastante más de las que me gustaría Ciertamente Kiyana Kali Kiyana Kali Kiyana Kali Kiyana Kali Pero bueno Insisto Una vez más Este canal está más Para conversar con vosotros Así que comentadme un poquito Vosotros Como viewers Que me habéis visto Tanto los vídeos de aquí Como los vídeos de canal de YouTube Como algunos directos Participando yo Participando a otros españoles Así en general También ahora psicólogos Por ahí O gente que estudia Simplemente el comportamiento humano Por curiosidad ¿Qué pensáis vosotros Que le falta a la escena española? ¿Qué diría que os deciden a lo máximo? ¿Qué es lo que más os gusta Dentro de esa ética de trabajo? A nivel individual A nivel de comunidad Obviamente Habrá cosas que se pueden tener en cuenta Otras que no Habrá consejos que veamos Que sean más útiles Y otros que no Pero estamos O sea, bueno Ni siquiera hablo como grupo O sea, solo hablo como curiosidad personal De lo que vosotros Tenéis como perspectiva externa De lo que está ocurriendo Porque siempre venimos Año tras año Metemos a un pibe en el europeo Nos ilusionamos Metemos dos pibes en el europeo Nos ilusionamos Llega el torneo Pum, estampada Pum, estampada Esta es la polla, tío Esta es la polla De que en todas las tier list Nos pongan el entier ultra F Porque no valemos un duro De que llegue el día importante De que nos cagamos encima O sea, estoy aburrido O sea, estoy ya muy aburrido, macho Así que me ha llamado mucho la atención Saber qué pensáis vosotros Pareja de Akali a todo esto Maravillosa ¿Cuánto daño hecho mi sena? 5.700 Es que vaya bicho la sena, eh Vaya putísimo bicho Necesito una Akali más Y creo que estamos bastante Gucci De hecho, estoy valorando Incluso ponerle la doble de armadura Simplemente para que sea más potente Vamos a ver Pues entonces lo de la armadura Va en... Es que tenga mucha vida extra Con el remember yo, Ruchi Tal, quizás sí Perdón, con el blinch Tal, que le dan más vida Y velocidad de ataque Así no Está bien, está bien Simplemente Así que nada Pues eso Tengo curiosidad Por verle vuestros comentarios Y por cierto Le voy a estar dando Mucho, mucho caña Ahora mismo a este canal En general, chavales Con vídeo diario Os voy a explicar Como otro tema diferente Lo que va a ser la estructura De vídeo habitual Vamos a tener como siempre Vídeos de mejores compos meta Esta sección Va a ser una sección Bastante socorrida Sobre todo Porque hay muchas veces Que no se me ocurre Una compo Que no os haya explicado ya Porque a veces pasa, ¿sabes? Porque ya os he explicado Más o menos Cómo funciona en meta en general O ese día tengo Un poquito menos de tiempo Y lo único que puedo hacer Es un charlando con vosotros Esta va a ser la sección Socorrida del canal Para salir del paso Pero que al mismo tiempo Creo que es interesante Porque sirve para Para mostrarlo En la actualidad De todo lo que está ocurriendo Y como vosotros mismos Me decían en los comentarios Hay gente que sencillamente No tiene tiempo De estar en Twitch Hay gente que sencillamente No me sigue en Twitter Hay gente que no me sigue En Instagram Por cierto, ya que está ahí Pegadme un follow en Instagram, chavales Que es la red social más tocha Y gracias a eso Puedo conseguir muchos sponsors Y hacer esto mucho más tiempo Digamos un vídeo también, ¿vale? Sobre todo si subo cosas de café Porque soy un puto pesado Pero bueno Si os interesan Por ahí estoy Así que nada Eso Sigue pareciendo en ese aspecto Interesante por lo menos En ese aspecto ¿Y qué estabais diciendo? Ah, sí Pues eso Que simplemente tengo curiosidad Por ver qué pensáis De cara a Cómo tenemos que estructurarlo La verdad que personalmente Tengo muchas Pero que muchas ganas De ver Cómo va a ser el Mundial Con el primer español Participando, tío Porque llevamos 10 sets Todavía no lo hemos conseguido Estamos a punto de empezar El set 11 Empieza en 6 de marzo En el PE Otra oportunidad más Para conseguirlo Ciertamente seguimos lejos Pero otra oportunidad más Para conseguirlo Y yo qué sé O sea, me gustaría ver Cuál es el punto de inflexión Y cómo lo haríamos Una vez llevado al Mundial Porque yo creo que va a ser Una de esas cosas Que una vez que Cualquiera de nosotros Supere esa barrera psicológica Vamos a hacer todos piñas Porque en el momento Que Saffo, por ejemplo Tiene buenas opciones Este europeo Para llegar a la final Estábamos todos pensando En plan, bueno, vale Saffo se clasifica Y automáticamente Lo vamos todos con él A Berlín Porque ellos donde juegan En Berlín En los estudios de la LEC Un estudio guapísimo Por cierto Juegan las finales Del europeo Y estábamos diciendo Vale, nos pillamos Todos las maletas Vamos para allá Nos alquilamos Lo que sea Echamos el fin de semana Y vamos a tope A muerte con él Así que Creo que va a ser Realmente espectacular En el momento que se consigan Porque será como eso Romper esa barrera Invisible Que habíamos tenido Durante todo este tiempo Por favor Que no rebote la Hodge Troste Bueno, vale Pues ahora tengo una Hodge Quillera 1 Está bien Al menos tengo Quillera Y eso Que creo que va a haber Un cambio bastante radical En la percepción De la comunidad Y en general De la gente Con respecto al juego Porque va a haber Ese punto de inflexión Clave Para que todo el mundo Vuelva a conseguir Un poquito de confianza Que creo que es principalmente Lo que hace falta aquí Y encima esto De la diferencia De Hodge Me quiero cortar las pelotas Me quiero cortar las pelotas Bien Vale Estupendo No pasa nada No pasa nada Solo es una partida Solo Solo Por suerte Este tipo de partidas Están más enfocadas A la charleta A ver que ha quedado Por encima mía Por curiosidad Tenemos Super Yasuo Ezreal Heartsteam Super Serafine Y Super Kyler Yo estaba jugando Super Serafine ¿No? 4 compos de rol Y un tío jugando Adflex La mítica Muchas gracias por pasaros Chavales Un placer teneros por aquí Espero que os haya gustado La sección un día más Próximo vídeo Posiblemente vuelva a ser Un vídeo un poco didáctico Y dentro de poco Por cierto Vamos a hacer una serie Que a mí personalmente Me hace mucha ilusión Y creo que va a ser curiosa Que va a ser Invitando a creadores De contenido De otros videojuegos Que no son del sector De TFT Para ayudarles A subir elo Y a entender mejor El juego En TFT Concretamente Tengo ya varios perfiles Localizados Y creo que puede ser Super interesante Como sección Porque son gente Que no le dedica Tanto tiempo al juego Es gente que juega De una forma mucho más casual Y para echar un rato Para divertirse Entonces a veces Estarán en plata A veces estarán en oro A veces estarán en diamante Y creo que tienen Un punto de vista Bastante cercano A lo que sería también Vuestra realidad O a muchos de los viewers En la realidad de TFT Y que puede aportar Bastante valor al canal Así que nada Muchas gracias por pasaros Ya sabéis que Si queréis apoyar el canal Lo máximo Lo que podéis hacer es Compartir el vídeo Darle like Suscribiros Comentadme Cualquier cosa Con respecto a todos Estos temas que hemos hablado Un besazo Os leo Y nos vemos A la próxima Chao Chao Chao